En el municipio de Zaguayo se iniciará con la construcción de 88 obras para beneficio de los habitantes de este municipio, donde se tendrá una inversión de 110 millones de pesos, expuso el presidente municipal Francisco Sánchez Sánchez. Estamos hablando que van a ser alrededor de 110 millones de pesos en obra pública, que se va a beneficiar a colonias, comunidades y toda la zona urbana de Zaguayo. Muchas de ellas las vamos a terminar, otras las terminará la próxima administración, pero nosotros iniciamos con todas ellas, son desde muy pequeñas, desde 200 mil hasta 7, 8 millones de pesos, algunas obras, son 88 obras en esos recursos que conseguimos. Además, el alcalde agregó que se realizarán pavimentaciones, techumbres en planteles educativos, aulas, centros comunitarios, entre otros. Hay centros de desarrollo comunitario, hay techos para patios cívicos de escuela, hay patios cívicos, hay instalaciones deportivas, hay un centro de desarrollo comunitario, hay un centro de artes, pavimentaciones, empadrados ahogados, hay perforaciones, o sea, es muy variado de todo lo que vamos a hacer, hay alumbrado público, es muy completo todo, abarcamos todos los rubros. Son proyectos ya que fueron autorizados los recursos para ejercerlos en esos proyectos en específico. A Zaguayo nos hemos beneficiado realmente con el apoyo que hemos tenido del presidente de la República, de sus directores, secretarios, del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador actual y los gobernadores anteriores, el licenciado Fausto, como comenté, el licenciado Jesús Reina, el gobernador Salvador Jara, que también nos ha apoyado, los secretarios, los delegados federales. Hemos tenido un gran apoyo de todos ellos y gracias a ello ha sido posible a la ciudadanía pues todo lo que hemos realizado, grandes rezagos que tenemos en Zaguayo y que actualmente, bueno, pues ha sido parte importante de todo lo que conseguimos yo ahora en esta administración, que hemos por lo menos satisfecho las grandes necesidades que se tenían y que en esa forma iniciamos con obra y culminamos con obra. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.